... Pues en este taller de dos fines de semana aquí en Medialal Prado estamos intentando desarrollar proyectos de periodismo de datos con un objetivo común, que es el de seguir el rastro del dinero público. Se han formado diferentes equipos de periodistas y programadores, cada uno enfocado en una historia diferente con este objetivo común. Lanzamos una convocatoria de proyectos, ahora les presentaron unos 20 proyectos, 16 o 20 proyectos, y de ahí elegimos 8. Una vez que los proyectos son aprobados, lanzamos también desde aquí, desde Medialab, la convocatoria de colaboradores, es decir, que cualquier persona se podía apuntar a uno de estos proyectos para participar en ellos, como antes he dicho, a participar como en una redacción, en un equipo de periodismo de datos de una empresa periodística. Bueno, el proyecto se llama Cuánto cuesta la triple sede de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y fundamentalmente lo que hemos intentado es sacar los datos del coste que supone que haya un solo parlamento disperso en tres países. La Unión Europea decidió que Bruselas sería la sede política, decidió que Estrasburgo, en Francia, fuera la sede del Pleno, y que Luxemburgo tuviera los servicios generales. Esa dispersión geográfica supone un coste en tiempo, en dinero, en energía, en viajes, en CO2, emitido a través de aviones y de transporte, y todos esos datos son los que hemos recopilado para visualizarlos y que quede claro cuánto nos cuesta esa dispersión. En nuestro proyecto lo que hemos decidido analizar, que nos resultaba algo bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el panorama actual en España, es cómo se gasta el dinero público que se dedica a la prevención de violencia de género o a las políticas que actúan sobre la violencia de género. La mayor parte de los recursos que se ponen a disposición de las víctimas de violencia de género y de sus hijos se llevan a cabo por una inmensa variedad de actores. Pueden ser fundaciones que llevan muchos años dedicándose a estas tareas, pero también cooperativas que surgen un poco al calor de necesidades personales de las trabajadoras sociales que lo componen, o congregaciones religiosas, mayoritariamente católicas, con lo cual no parece haber, a pesar de que mueren alrededor de 50 mujeres todos los años en España como consecuencia de la violencia de género, no parece haber una política de Estado que siente unas bases que todas las comunidades puedan seguir. ¿Cuánto cuesta un bosque? Es una plataforma que pretende analizar el gasto público en conservación de espacios naturales, en concreto de parques nacionales en España. La historia que contamos es que hay un barullo de datos por todas partes porque no se aclaran en cuál es el gasto precisamente de parques nacionales y nosotros estamos intentando arrojar un poco de luz, contrastar unas fuentes con otras, ya sea por ejemplo la Organización Autónoma de Parques Nacionales o el propio Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y contrastando los diversos datos acerca de los propios parques nacionales, tratar de conseguir una base de datos conjunta que se pueda visualizar. El dinero público del fútbol es un proyecto que trata de recoger las cantidades de deuda pública que los clubes deben en Hacienda y la Administración, bueno, en Hacienda Social, las subvenciones que han recibido y los contratos que han firmado a cambio de promociones de empresas públicas y que han utilizado para financiarse en base al dinero que los contribuyentes entregan a Hacienda. Había mucha reticencia por parte, por ejemplo, de la Liga, del CSD o de Hacienda a desvelar la cantidad de deuda que los clubes debían a la Administración. Entonces, tratamos de, ante esa opacidad, tratamos de enfocar el tema desde un punto de vista diferente para mostrar con las cifras que teníamos un contenido interesante que puede ser relevante para el lector y que le pueda ayudar a comprender la magnitud del dinero público que hay invertido en el fútbol y que no revierte en los ciudadanos. Nuestro proyecto se llama Bienvenido a Mister Feder y pretende ser una radiografía de los fondos que ha recibido la Comunidad de Madrid para los fondos europeos de desarrollo y regional para explorar en cómo se han distribuido estos fondos y encontrar historias dentro de esos datos. Hemos visto que muchas empresas que han recibido ese dinero entraron en concurso de acreedores poco tiempo después. Entonces, esos son como cuatro millones de euros que van en contra, digamos, de los principios de los FEDER porque van dirigidos a fomentar la competitividad de las empresas y, bueno, otra serie de conclusiones que vamos a visualizar, que estamos visualizando ahora y escribiendo artículos sobre ellos. Nuestro proyecto trata de averiguar las condiciones de los colegios concertados y las conexiones que hay entre las empresas o fundaciones que controlan esos colegios concertados en la Comunidad de Madrid y los datos socioeconómicos de los padres que envían a sus hijos a los colegios concertados. La idea es poder ver qué fundaciones y qué empresas están detrás de los colegios y qué tipo de colegio es. O sea, si los colegios concertados son laicos o son religiosos, por ejemplo. Y, además, la encuesta del INE que pedimos al INE pues nos dice, según los datos socioeconómicos de los padres, su nivel de ingresos, el tipo de hogar, pues a qué tipo de colegio mandan a sus hijos, sea uno público, concertado o privado. Queremos averiguar si el cine español es el arte con menor inversión del Estado. En una primera vista a los presupuestos generales hemos descubierto que en el periodo que hemos analizado, de 2007 a 2014 efectivamente ha terminado por ser el arte con menor inversión estatal. A partir de ahí empezamos a analizar otras partidas, es decir, cómo se reparte ese dinero que llega a través de una institución que es el ICA y se reparte para proyectos audiovisuales. En nuestro caso nos hemos centrado en los largometrajes, es decir, las películas que todo el mundo conoce y que va a ver al cine. Nuestro proyecto lo que busca es determinar cuál es el sueldo bruto de los miembros del Congreso de los Diputados, establecer las diferencias entre los mayores y menores sueldos dentro de los componentes del órgano legislativo y todo esto se demuestra a través de una visualización interactiva. El proyecto surge como propuesta del programa El Objetivo de Ana Pastor a través de la coordinadora Inés Calderón y los integrantes del equipo ahora trabajamos de una manera autónoma tratando de aportar nuestros principales recursos y talentos para determinar no solamente qué realmente es el sueldo o la cifra anual que cobran los diputados, sino la comparativa que se puede tener con el ciudadano promedio español.